Buenos días, buenos días, estimados amigos y lectores de ProgresoHoy.com El periódico El Puerto Nos encontramos ya aquí a solo un día de que finalice el año Estamos aquí a la entrada del puerto Aquí a la altura de la pista de remo y canotaje Donde pues el ayuntamiento y la policía municipal han instalado esta mañana un puesto de revisión o un retén Mejor conocido como retén pues aquí para la inspección de los vehículos que están llegando al puerto Como ustedes saben pues en estos últimos días han habido pues algunos hechos Que pues han pues despertado un poquito el interés de la ciudadanía Han roto también con la tranquilidad de nuestro puerto Como este asalto ha ocurrido en la joyería Aquí con don Luis Bates La joyería Mayra La calle 78 Y pues aquí tenemos aquí al alcalde Julián Zacarías también Cerrando el año aquí En este operativo Están Según nos comentan están revisando vehículos Sospechosos vehículos Con placas foráneas también Una medida de seguridad De prevención Para Es para tranquilidad de todos los habitantes de este puerto Vamos a ver a acercarnos aquí a las autoridades Buenos días Buenos días alcalde Buenos días Comandante Camal Buenos días Alcalde coméntenos un poquito este operativo En qué consiste Cuál es el propósito Únicamente es un filtro de revisión de rutina Pues para poder dar a los ciudadanos un poquito de certeza Y tranquilidad para el municipio de Progreso Entendemos que han habido situaciones que han tenido preocupados a los ciudadanos Y pues lo que esté en nuestra parte Vamos a hacer todo lo posible Por evitarlo y mantener la calma Progreso es de todos Progreso es un municipio de primera Es el puerto al que todos visitamos Ve la cantidad de gente que ha estado viniendo Y pues lo más importante es que como yucatecos Conocemos perfectamente bien Cómo somos los yucatecos Y somos gente tranquila Pero pues vamos a hacer un poquito de De trabajo y de hincapié En las personas de fuera Que también nos quieren venir a visitar Pero pues para poder mantener toda la calma Ok ¿Cómo está este comandante? Después de este asalto a la joyería ¿Qué nos puedes comentar? Un poquito más de reforzando Las actividades de seguridad De vigilancia Aquí en el puerto Pues hasta el día de hoy Se ha estado trabajando Coordinadamente con la Secretaría de Ciudad Pública Tenemos el apoyo por parte De los secretarios de Ciudad Pública Felipe Sáenz de Ojeda Y este En el cual nos apoyan ellos Por medio de las cámaras Como lo vieron en el video ¿No? El operativo que llevó a cabo A cabo la Secretaría Y por parte de nosotros Aquí en el ayuntamiento En el municipio Estamos reforzando Con los puestos de revisión Y controlen todos los puntos De la ciudad y puerto de progreso Para darle seguridad a la ciudadanía ¿Estos retenes van a ser aliatoros? O sea, ahorita está acá Y al rato va a ser en otro lado ¿No? Es correcto Van a ser rotativos Rotativos Y pues obviamente sorpresivos Para los que pasen por ahí ¿No? Así es Y más ahorita Con la temporada ¿No? De que ya estamos De tras 31 Primero y 2 O sea Son días que son festivos Y pues mayormente Se va a salir Llega mucha gente Y llega bastante gente De otro lado A visitar acá A pasar el A pasar y empezar El nuevo año ¿Sí? Este Es importante mencionarle La participación ciudadana Es fundamental Para el óptimo funcionamiento Del municipio Cuando un ciudadano Se involucra Para bien Definitivamente Va a traer cosas Beneficiosas Entonces En esta ocasión Que hubo esta situación Fue un ciudadano Una ciudadana O ciudadano La persona que Hizo un reporte Muy atento Y puntual Lo que nos permitió Y permitió A la Secretaría De Seguridad Pública Hacer su trabajo De manera impecable Muchas gracias Gracias al reporte De los ciudadanos A la participación De todos nosotros Que pues también Las autoridades En ocasiones Que no se enteran Pues también Les pasamos el reporte Para que ellos Puedan actuar Y puedan Pues mantener Ya sea auxiliar O mantener La seguridad Que hay aquí En el Puerto de Progreso Que hay aquí